Dios los bendiga, soy el Pastor Gibralto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF y me da mucho gusto saludarles ahora sí en este domingo 16 de septiembre de 2018. Digo ahora sí porque ayer dije domingo 15 y era sábado 15. Sabiduría práctica para ser felices es lo que nos proveen los proverbios de Salomón y los que estamos estudiando. Pero estamos en una serie basada en el capítulo 21 que se llama Los caminos torcidos de la necedad. Hoy nos corresponde el versículo 13. He aquí un proverbio sencillo de entender pero no tan sencillo de aplicar a nuestra vida. Debemos reflexionar con detenimiento si queremos encontrar alguna enseñanza que podamos aplicar. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas o la enseñanza que nos propone. Dice así versículo 14 del capítulo 21 de Proverbios. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Paráfrasis. Un regalo dado debajo de la mesa apacigua la violencia y un presente oportuno el enojo. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. He llamado a este proverbio una manera distinta de vivir. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Leámoslo en otras versiones de la Biblia porque ya últimamente lo hemos hecho como una costumbre y recuerden nos ha dado luz sobre el significado del proverbio. La NBI o nueva versión internacional dice el regalo secreto apacigua el enojo, el obsequio discreto calma la ira violenta. La nueva traducción viviente traduce así. El regalo en secreto calma el enojo, el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. La versión que se llama La Palabra dice, regalo en secreto amansa la cólera, obsequio discreto aplaca el furor. Y la reina valera contemporánea traduce así, la dádiva discreta calma el enojo, el don disimulado apacigua la furia. Aunque hay algunos autores que pretenden ver en este proverbio un asunto positivo, algo así como un regalo, como cuando le damos algo a alguien, resulta imposible no relacionarlo con el soborno. El tipo de lenguaje que utiliza tiene que ver con la entrega de dinero en lo secreto para conseguir un bien, o como en el caso de este proverbio, para evitar un mal. Ya hemos estudiado pasajes de este libro de proverbios en donde se condena el soborno y se usa el mismo lenguaje del dar algo en el seno, dice nuestro proverbio, y el don en el seno, la fuerte furia. Así que es imposible, difícil o imposible, no relacionar este proverbio con el soborno. Parece bastante sencillo entonces. Como en muchos otros proverbios, Salomón o el proverbista en turno, solo nos dice una cosa que seguramente sucedía en su tiempo cotidianamente. Solamente nos dice eso, que darle dinero a una persona que está muy enojada contra ti, lo aplaca, se tranquiliza, le debes algo, hiciste un mal negocio con él, se metieron en un problema, pues con dinero, baila el perro, dice un proverbio, con dinero se arreglan los asuntos. Podríamos decir en resumen que un regalo puede apaciguar la ira de alguien que nos quiere hacer el mal. La pregunta es, ¿con qué propósito nos dice esto? Salomón o el proverbista de donde tomó Salomón esta frase, estas declaraciones. Seguramente no es una invitación a practicar el soborno. Seguramente no es una aprobación de este tipo de medidas o prácticas en la vida. ¿Por qué no los dice entonces? Para respondernos debemos relacionarlo con lo que este libro de proverbios nos dice en otras enseñanzas al respecto del mismo tema. Por eso, permítanme hacer una lista aquí de declaraciones. Número uno, ya se nos ha dicho que el soborno es una práctica que Dios aborrece. Número dos, también se nos ha dicho que la práctica del soborno nos lleva al fracaso, a la derrota y a la muerte. Eso hemos aprendido ya antes en este mismo libro de proverbios. En tercer lugar, dice este proverbio, sin embargo, pese a eso, muchos hacen del soborno su estilo de vida. En cuarto lugar, para algunos el soborno es sencillo. De hecho, tal como lo dice este proverbio en particular, lo hace ver muy sencillo. Cinco, para esos mismos que lo ven como algo sencillo y lo han hecho un estilo de vida, el soborno les funciona. Dan dinero, se aplaca la ira. Dan debajo del agua, debajo de la mesa, una cantidad de dinero, un regalo, un algo, un favor a otra persona y se soluciona el problema. Les funciona. De modo que ser sabio, ser honesto, ser obediente a los principios y valores de la palabra de Dios es algo que tiene que ver con lo siguiente. Número uno, ahora puntos con respecto a este sexto punto en particular. Elegir, tiene que ver con elegir ser especial, ser diferente y no del montón. Ya que esta práctica es tan común y tan del montón, puede vivir diferente que eso. Es lo que es ser cristiano. Es lo que hace a una persona sabia, honesta, obediente a los principios de Dios. Es elegir ser especial, diferente y no del montón. Número dos, escoger no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Un cristiano, un hijo de Dios, un sabio, una persona que ha recibido de Dios sabiduría para vivir. No escoge entre el bien y el mal, escoge entre el bien y lo mejor. Número tres, decirnos por lo que, perdón, tiene que ver con decidirnos por lo que nos desafía y no por lo que nos uniforma con el mundo. Hay personas a las que les molestan los desafíos, les incomodan las cosas distintas y por eso prefieren uniformarse al mundo. Perdonen ustedes. De hecho, se parece mucho a lo que dijo el Señor allá en Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Así que vivir de diferente manera que lo que dice el proverbio es decidirnos por lo que nos desafía y no por lo que nos uniforma con el mundo. Tiene que ver, número cuatro, con no ser mediocres. Recuerden, mediocridad no es malo. Si las calificaciones aprobatorias son de seis al diez, creo que ahora son de siete a diez, pero como sea de seis al diez, entonces el diez sería excelente, ¿no? Y el seis, siete sería malo. Y el ocho sería mediocre. Ocho, cinco, nueve, mediocre, lo de en medio. Tiene que ver con no ser mediocres. Esta forma de vida diferente a lo que dice el proverbio. Tiene que ver con no ser consensuales. Es decir, no vivir en base al consenso, en base a lo que los demás hacen, en base a lo que los demás dicen. Tiene que ver con no conformarnos con el mundo, como dice Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y siete, tiene que ver con vivir por convicciones y no por inercia, no por comodidad. Porque hay gente que solo se deja llevar. ¿Para dónde va, Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dice el dicho. Así que el proverbio nos revela una verdad con la que no deberíamos estar de acuerdo. Una verdad que no deberíamos imitar. Y nos desafía entonces a experimentar el honor, el privilegio y la gloria de ser distintos al mundo y más parecidos al Señor. Le damos una vez más el proverbio al que no debemos convertir en realidad en nuestra vida. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el senor la fuerte ira. Déjeme leérselo en la versión que me pareció más clara. Acá en la nueva traducción viviente dice, el regalo en secreto calma el enojo, el soborno por debajo de la mesa aplaca la furia. Así es como se vivía en aquella época. Y usted y yo podemos decir que el día de hoy también se vive así. Por cuestiones del tránsito que te detiene, por cuestiones del juez al que quieres que apresure un veredicto por razones del maestro. Hay gente que soborna al maestro. Pero, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nos habla de esta práctica de la vida de aquella época tan aparentemente común? Porque quiere desafiarnos a ser diferentes, a elegir ser especiales, no del montón, a escoger entre lo bueno y lo mejor, a decidirnos a aquello que nos desafía y no a aquello que nos uniforma, a no ser mediocres, a no ser consensuales, a no conformarnos con el mundo, a vivir por convicciones y no por inercia o comodidad. Insisto en finalizar este proverbio diciendo lo siguiente. Así que el proverbio nos revela una verdad con la que no deberíamos estar de acuerdo, una verdad que no deberíamos imitar y nos desafía a experimentar el honor, el privilegio y la gloria de ser distintos al mundo y más parecidos al Señor. Seamos sabios, seamos contraste, seamos hijos de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!